después de ofrecer al mundo platos como salchichas con puré, frijoles sobretostadas e incluso sándwiches de tarta. Pero de alguna manera empeora cuando echas un vistazo a la cocina de Kai. Este canal de tutoriales de YouTube comenzó hace 5 años y documenta los intentos de Kai, aspirante a chef, de preparar comidas, pero se ven tan poco atractivos que dejarían sin palabras incluso a Gordon Ramsay. Y el peor de todos ellos tiene que ser su intento de hacer arroz brito especial. Comienza de manera prometedora con Kai calentando aceite en un wok y cortando lo que solo uno podría describir como una cantidad increíble de ajo. Después de tirar eso al wok y quemarlo más allá del reconocimiento, ella hace lo impensable. Eso es arroz crudo. Claramente Kai se despertó esa mañana y eligió el caos. Después de revolver el arroz agrega huevo, jamón y guisantes antes de presentar el crimen de odio en un plato a su hijo para una prueba de sabor. No tiene nada que ver con el hecho de que en realidad no cocinó el arroz.